¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tiene que se firme? ¡Por favor! ¡Paga! Ven y cuidado ¡Come! ¡Uy! Escucha, escucha, escucha Se lo he olvidado ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un pizón encendido abriendo adentro mi sangre tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar te llevo por los caminos tu monabro prendido bendido a mi caminar te llevo por los caminos tu monabro prendido bendido a mi guitarra bendito mi hermano me ha anunciado tu pelo los alambres del tiempo y no la de soledad se decir a ya el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que esa no te verás se decir a ya el recuerdo sabiendo que estás muy lejos mi amor de aquella nuestra verdad es el recuerdo este cielo subiendo subiendo sus ojos llorando el noche vive guitarra la zamba busca el olvido y yo te quiero agrandar la noche vive guitarra la zamba busca el camino yo no te puedo olvidar si ahí va ahí está se marcó hace el trío dale que suena se se un suspiro alfarero que fui callando en mis sueños a golpe de fuego a fuerza de tanto andar de telar de un duco pleno como siguiendo tu cuerpo mis pensamientos se van eso de telar de un duco pleno como siguiendo tu cuerpo mi amor mi amor te sale a buscar y ella ni va a olvidar como nunca pudo en el cielo se me hace caer compañero que en una zamba se va y en el telar de un duco pleno te dibujé beso a beso para no perderte más y en el telar de un duco pleno te dibujé en su beso te dibujé en su beso para besarte al cantar te dibujé en su beso no perderte más no perderte más no perderte más no perderte más Yo no te puedo olvidar